¿Cuándo nos ponemos? Por aquí, ¿no? Lo pongo aquí, lo pongo siempre ahí. Bernardo programa en función de los partidos que tenemos, el entrenamiento. Hoy toca pierna, hoy toca tren superior, hoy toca core. El ejercicio, ¿te acuerdas? Que el otro día hablábamos... Con la goma y... Claro. A mí ese me gusta. Claro. Entonces, la idea es... Esta posición, por ejemplo, aquí puede hacerse mejor que la rodilla aquí en posición de sprint. A mí me viene de categoría tener un equipo tan bueno, tanto en el tema de fisio como en el tema de entrenamiento y nutrición. Bueno, ahora mismo estamos haciendo bien la alternancia en desayuno, ayuno... Todo esto lo estás controlando muy bien. Cuando me inventas algún ayuno. Pero sí, bien, la verdad que bastante bien. No solo en verdad cuando me dices, Sergio, desayuna que... Pero hay muchas veces que a lo mejor he cenado bien y he comido bien el día anterior, y como que tampoco me pide el cuerpo, ¿sabes? Tienes que desayunar. Entonces digo, pues entreno, ya después me tomo el batido de recuperación y he visto. Eso es lo que podamos hacer, es intentar escucharnos y ver esa sensación. Para mí comer es disfrutar, beber lo que te dé la gana, comer lo que te pida. Pero al final yo lo enfoco como alimentarte, y alimentar es lo que necesita tu cuerpo. Y cuando aprendes a alimentarte, el cuerpo va rechazando lo que es comer. Vamos, Sergio, el trabajo de él es todo el día. Él ya sabe perfectamente cómo tiene que realizar, si desayuna, si ayuna, el protocolo del pre-entrenamiento de campo, si es por la mañana. Cuando hace el entrenamiento, una vez que acaba, tiene su trabajo post, va unido al trabajo de... Ya directamente unimos el trabajo post con la comida. Después de la comida hay otra recuperación que también forma parte del trabajo. Y normalmente hay otro trabajo de tarde. Y luego la noche, responsable también de su descanso. Y cómo optimizarlo. Llega hasta ver el tema de la analítica bastante bien. Salió muy bien. La comparativa analítica nuestra es posiblemente de las... De las mejores. De las más completas. Esta mejor que la última... La misma de los últimos tres años. Antes de terminar la temporada. Sí, increíble. Antes durábamos 10 años y ahora 20. La barrera estaba en los 30 años, ¿no? O sea, en el Real Madrid, cuando uno cumplía 30 años, el club te renovaba de año en año. Porque se entendía que ya estabas en la frontera, ¿no? Eso ya ha dejado de existir. Los jugadores tienen otra sofisticación a la hora de prepararse. Yo nunca entrené como él le gusta entrenar. Pero él, en este mundo moderno, donde tiene que cuidar de la salud, del cuerpo... Y antes de la pretemporada llegar mejor que los demás, es un profesional dentro y fuera de campo. Es un portanto físico y también tiene la virtud de querer. Y querer significa no solo querer jugar bien los días de los partidos, querer significa entrenar bien, cuidarse. Jugadores que tengan mi edad o que rocen más o menos los 32, los 31, y no hayan tenido un cuidado previo, aunque a día de hoy quisieran, el cuerpo ya no te responde, porque el fútbol de élite es otra cosa. La cámara hiperbárica también fue un descubrimiento de Bernardo, que dijo, hay unas cámaras que lo usaban en la NASA, cuando iban los astronautas llevaban algo similar y les servía para regenerar, porque sí que es cierto, cuando subía, envejecía mucho a pesar de pasar dos o tres meses. Entonces, la cámara hiperbárica servía para oxigenar toda la musculatura y permitir que no envejecieran tan rápido. El éxito mío a día de hoy no es que me encuentre muy bien con 34 años, yo creo que eso no es casualidad, yo creo que venimos años atrás sembrando, ahora empezamos a recoger todos estos años de cuidados en el descanso, en la nutrición y en el entrenamiento. Yo siempre digo que mientras que su cabeza quiera, y mientras que él quiera seguir a este ritmo de cuidado y de manejo del día a día, pensando solamente en rendimiento y en optimizar su rendimiento, puede mantenerlo sin problemas muchos años. ¡Suscríbete al canal!